Hola, buen día. Mi nombre es Alejandra Courtois y seguimos en este canal para hablar algunos temas que tal vez nos pueden interesar o te pueden interesar. Me ausenté un poco, estoy bien, pero vamos a continuar grabando. Ya no nos vamos a ausentar, primero Dios. Buenos días. Quiero hablarte en esta ocasión de mi experiencia. Creo que hay veces que no nos dicen, no nos dicen y es correcto siempre expresar tus experiencias en cuanto a algunas cosas tal vez que no suceden porque tal vez te pueden ayudar. Bueno, te voy a contar mi experiencia en cuanto a la pintura de mi casa. Es algo que dije, ¿por qué no grabarlo? ¿Por qué no hacerlo? Estamos en esta época que ya se acercan las fechas decembrinas, en donde ponemos más guapa la casa y pintamos y pues ponemos muy bonito todo. Es temporada de seca. Entonces, pues aprovechamos, ¿verdad? A poner más mona la casa. Pero, muchas veces nos encontramos con ese dilema de qué color pintar. Ahora, déjame platicarte mi experiencia. Tuve la casa de muchos colores. En el interior lo he tenido un color casi que será como un lilita. He tenido, después migré a todos los colores arena, colores ostiones. Entonces, afuera de la casa también tuve diferentes tonos, al menos en lo que son las, pues, las cornizas. Las tuve en azul, las tuve en naranja, las tuve en amarillo. Muchos colores, siempre combinadas con arenas o con algún tono que se pudiera, pues, combinar. Y en mi experiencia, vi que me resulta, después migré a un color que es el color blanco. ¿Por qué? Bueno, vi que el color blanco, pues, no se desgastaba tanto como los otros colores en que se empezaba a notar que, pues, ya hay un desgaste en la pintura. A mí me encantan los colores, de hecho. Me encantan, no sé si te das cuenta, aquí está pintada en un tono arena. Tengo algunos, ves el arco de la ventana, está en verde. Me encantan las plantas, entonces trato de que combine la vida, que es lo verde, que son las plantas, con las tonalidades que voy poniendo en cada espacio. Pero, como te digo, he migrado al color blanco porque he visto que me resulta más, al menos en el exterior de la casa, de paso ese tipo, pues, no se nota tanto el desgaste de la pintura. Si te das cuenta, incluso los edificios o, qué sé yo, casas muy grandes, siempre se pintan en color blanco. Una, porque en el factor económico te ahorras muchísimo. Se ve muy bonito también en el interior y yo he ido migrando a ese color, espacio por espacio lo he ido pintando de blanco, porque vi que también favorecía a mis muebles, es decir, se veían muy moditos los muebles de madera, casi la mayoría que tengo en la casa es madera. Vi que se veía muy bien, entonces me cayó perfecto. Te tengo que aclarar que no soy de la corriente minimalista, porque la corriente minimalista todos pintan su casa de color blanco y se van mucho con los colores neutros y visten de blanco y negro y todo para combinarlo muy rápidamente, también muchos de ellos. Casualmente estoy vestida hoy de negro, no creas tampoco que sea esa corriente, pero sí creo que en cuanto a ahorro económico, me ha resultado mucho mejor el tener la casa de color blanco. Ahora, trato de que sea una buena pintura, porque si bien es cierto, no me quiero desgastar principalmente pintando a cada rato, no quiero tampoco caer en gastar y volver a gastar, porque la pintura salió de mala calidad. Entonces trata de buscar una pintura que te dure cuando menos 5, o bueno, la de 10 años, que sean pinturas lavables también son muy útiles, nada más tienes que utilizar agua y jabón y se vuelve a quedar la pintura perfecta, en perfecto estado. Métete a las páginas de la Profeco, ellos siempre nos dicen calidades en cuanto a pinturas, es muy buena, muy buena observación la que hace la Profeco en cuanto a todas las marcas, y ahí también salen a la luz todas las marcas de pintura que no son recomendables, para que no gastes tu dinero de vicio. Te digo, es muy sencillo tener un espacio, ahora, pues aquí en nuestro mundo occidental el color blanco significa pureza, inocencia, no así en el medio oriente, pues el que te regalen un arreglo con flores blancas es porque, o es un sepelio, porque significa eso se da más cuando hay muerte o cuando hay lamentación. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos más esta cultura, la cultura occidental, y pues aquí el blanco significa pureza, alegría. Ahora, el color, el color, como te digo, me encantan los colores, es más, he visto casas que son rústicas y le ponen detalles en colores muy vivos, y se ve muy padre, muy bonito, ¿verdad? Pero pues yo vi que ya no me funcionaba eso, incluso mi casa es como, bueno, tiene como un aire tipo colonial, así la hemos querido diseñar, me encanta, me encanta ese estilo. Y pues vi que no, prácticamente me funcionaba muy bien con toda la decoración que teníamos, el color blanco, ¿no? Tengo espacios todavía en donde tengo algunos colores arena, por ejemplo este, pero creo que aquí me funciona muy bien todavía. Y de hecho he pintado algún espacio dentro de este en color blanco, alguna que otra pared, y me funciona muy bien, solamente para tratar de, pues de, de rezanar o de limpiar un poquito la pared. Ahora, te paso este tip, porque pues si quieres pintar tu casita o algo, siempre es bueno tener de todo tipo de colores, pero funciona muy bien, y es por eso que pinté mi casita de color blanco. Bueno, nos despedimos, cuídense mucho, un abrazo, hasta la vista.